Buenas noches. El día de hoy, a través de medios de comunicación y redes sociales, he conocido un comunicado de prensa de la Universidad Externado de Colombia donde dice que he cometido plagio en mi tesis de grado. Quiero decirles que soy inocente y que no he cometido plagio alguno, pero que además me preocupa y me consternan varios hechos que han estado ocurriendo. El primero es que la universidad jamás me ha escuchado, jamás me preguntó absolutamente nada, jamás escuchó la versión mía y aún así hoy dice que hay un plagio. Lo segundo es que la universidad ha dicho a través de medios de comunicación y redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis y entonces yo me pregunto ¿cómo hacen una investigación de plagio si no tienen un documento original de la tesis? ¿Quién me garantiza a mí que el documento sobre el que hicieron la investigación es el documento original de mi tesis? Pero además de eso se me reprocha haber entregado una copia de la tesis original y se me reprocha algo que la universidad le preguntó y le pidió a mi compañera de maestría y de tesis, que primero le dijo la radicara no más sola y después le dijo que la radicara autenticada. Hoy la universidad ha dicho que se va a ir a los estrados judiciales este tema. Yo hubiese preferido, como era lo correcto, haberlo solucionado al escenario académico. Sin embargo, confío en la justicia colombiana y serán los estrados en los que demostraré mi inocencia, demostraré que no hubo plagio alguno y que hoy no fui escuchada, no he sido garantizado mi derecho a ser escuchada, pero además que ha sido profundamente mancillado mi nombre.